Mi niño, continuando con las clases, vamos a avanzar ahora qué tema, qué tema no, qué curso, álgebra, ¿ya? Nos quedamos en expresiones algebraicas, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer términos semejantes. ¿A qué se refiere cuando hablamos de términos semejantes? A Por ejemplo, si yo pongo acá 3xy al cuadrado más 5xy al cuadrado. Cuando hablamos de semejancia hablamos de parecido e igualdad, ¿no? Entonces vemos acá, se ven bien, vemos acá 3xy al cuadrado más 5xy al cuadrado. ¿Qué es lo que tiene igual estas dos expresiones algebraicas? Las variables, ¿no? Que es xy al cuadrado y xy al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el mismo xy al cuadrado acá y solamente voy a operar lo que son mis números, por ejemplo, el 3 y el 5, ¿ya? ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo más, ¿no? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Que sumen 3 y 5, ¿cuánto sería? 8, ¿no? Entonces, esa sería mi operación. Así es, ¿ya? Cuando es semejante, término semejante quiere decir que las variables son iguales, ¿ya? Pueden venir con exponente o sin exponente. Solamente tenemos que operar los números que están acá, ¿ya? Los números grandes, de acuerdo a lo que te pide la operación, te voy a pedir suma o resta, ¿no? Podemos aplicar también la ley de los signos. ¿Ya, mis niños? Entonces, estén atentos. Acá, por ejemplo, dice 9. Acá vemos, ¿qué variable vemos? Variable que vendría a ser las letras, ¿no? No se olviden eso. X, X y X. Entonces, ¿qué viene a ser acá? ¿Qué pongo? El X, ¿ya? Para ya no hacerme ya tanto mundo, ¿no? Ahí está el X. Ahora, ¿qué hago? Me está pidiendo más, más, teniendo una suma. ¿Qué voy a sumar? Mis números. 9, el 7 y el 3. Ahora, 9 más 7, ¿cuánto es? 16. Más 3, 19. Y ya está, se acabó la operación. Entonces, se llama operaciones de término semejante. Pero en el caso de acá, por ejemplo, ya viene un poquito más complicado, ¿no? Vamos a hacer acá. Voy a borrar esto para que haya espacio. Vemos acá. Primero voy a ubicar mis términos semejantes, o sea, mis términos que son iguales. Acá, por ejemplo, hay 8X. Tenemos X acá. ¿Dónde más hay X? Y tenemos X acá. Para esto, entonces, ¿qué voy a despejar primero? Lo que está en pareces, ¿no? Entonces, voy a bajar. 8X más 3Y menos 2 más 7 más X menos Y. Así lo voy a hacer, ¿ya? Vamos. Ahora ubico las X. ¿Dónde está el X? Acá hay un X y acá hay otro X. ¿Y qué voy a hacer? Voy poniendo, voy poniendo acá. 8X. ¿Qué hay antes de este X? Un positivo. Entonces, pongo más X. Voy a unirlo de acuerdo a lo que sean los términos semejantes, ¿no? Los que tengan igual variables, ¿ya? Ahora, ¿qué sigue? La Y. Entonces, ahí dice más 3Y. Ahora voy a buscar otra Y. ¿Dónde hay otra Y? Acá hay otra Y. ¿Y qué hay antes del Y? ¿Qué signo? Menos. Entonces, pongo menos Y. Ah, ya ubiqué el Y. Ahora, ¿qué tenemos acá? Números. ¿Qué sigue acá? ¿Qué signo está? Menos 2 y está al costado más 7. Ya. Entonces, vamos a seguir la secuencia, ¿ya? A ver, ¿qué vamos acá a hacer? Ya ubiqué todo de acuerdo al término semejante. Es decir, de acuerdo a las variables las junté. Junté las X, junté las Y y junté los números, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Operar, resolver. 8X más X, ¿cuánto sale? Se sobreentiende que acá es 1, ¿no? En el X. Entonces, sale 9X. Muy bien. Uy, salió un 9 muy grande. A ver. 9X. ¿Qué signo bajo? El más, ¿no? Entonces, 3Y menos Y, ¿cuánto sale? Sería acá el Y, se sobreentiende que es 1, ¿no? Entonces, sería 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. Como estamos hablando de Y, entonces, sería 2Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Números. Menos 2 más 7. Acá bajo menos. ¿Qué se hace ahí? Signos diferentes, ¿qué se hace? Se restan, ¿no? 2 menos 7 o 7 menos 2 serían 5, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Está bien? Hemos bajado de acuerdo a lo que está, ¿sí? Ya, ya. Ahí está. Si no es diferente, ¿qué hago? Los restos salen menos 5. Y así quedan. 9X más 2Y menos 5, ¿ya? Ahora vamos a hacer esta operación. Como nos damos cuenta, acá dice menos 5M al cuadrado más 11M al cuadrado menos 13M al cuadrado. Entonces, mi respuesta siempre va a salir M al cuadrado, ¿no? Entonces, voy a poner acá. Primero vamos a hallar, ¿ya? a cambio. Vamos acá. A ver, un momento. Menos 5 más 11 menos 13, dice acá. ¿Qué hacemos acá? Signos diferentes. Primero ponemos acá el M al cuadrado. Voy a poner acá el M al cuadrado, ¿ya? A ver, para la respuesta. Ya, eso ya va a estar siempre ahí. A ver, solamente voy a hallar estos números. Menos 5, 11 y menos 13. ¿Qué puedo hacer ahí? Mejor lo hicieron entre paréntesis para poder resolverlo más práctico. Menos 5, solamente lo sumen. Menos 5 más 11 y menos 13. ¿Ya está? Siempre me va a salir M al cuadrado porque mi variable, que es la letra, es M al cuadrado, ¿ya? Entonces, va a ser así. ¿Qué hacemos acá? Signos diferentes que se hacían, se restaban, ¿sí o no? Ya, 11 menos 5, ¿cuánto sale? 6. Pero como 11 es positivo, queda como positivo. Ahora, 6 menos 13, ¿cuánto me saldría? ¿Cuánto más? Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Solamente que he hecho la ley de los signos. Signos diferentes restaba. Menos 5 más 11 sale a 6. ¿Por qué 6? Porque al restar 11 menos 5 sale a 6. ¿Y por qué no negativo? Porque 11 es el número mayor y tiene positivo. ¿Saben que los números mayores cuando son signos diferentes se restan? Pero el número mayor es que me va a indicar si la respuesta va a salir positiva o negativa, ¿ya? Siempre tenganlo presente, ¿ya? Y en el caso de acá, igual, 6 menos 13. Acá se sobreentiende que es positivo, no le he puesto positivo, sino diferente, se resta. 13 menos 6 es 7. ¿Quién es el número mayor? 13 y está negativo. Entonces sale menos 7M al cuadrado. ¿Ya, mis niños? Vamos a hacer más ejercicios así, de esta manera más, este, más fácil y un poquito más complicada para que poco a poco ustedes se vayan relacionando y aprendiendo, ¿ya, mi niña? Espero sus actividades les sueldas.